Ya es martes y vamos a empezar con este video Que onda brother, ya es martes y vamos a empezar con este video Y el tema de esta semana es Las fotografías Son de esos días que cuando cumples tus 18 años Vas por la mañana para que saquen tu credencial de lector Y es muy típico que siempre estas bien dormido A la izquierda, ahí está mero, ahí mero Y desde ese momento ya te da vergüenza enseñar tu credencial de lector típico Vas a pedir trabajo Y de requisitos son 3 fotos Hola que tal, ya vengo a entregar los papeles Ok, muchas gracias, déjalo checo Ay cabrón, ¿eres tú? Si claro, ese guapetón que está en la foto soy yo, no me ve, ¿por qué lo dice? No, nada más decía, pero por el momento todavía no ocupamos gente, pero vuelve pronto Salí muy feo para que no me acepte Te sientes muy sexy Vente a la foto, córrele, córrele Ay yo no, a mí no me gustan las fotos Ay ándale, no hay problema, tú pongo una pasota No, 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 no te muevas Whisky Típico, eres de esas personas que dicen que no les gusta tomarse fotos Y empiezas a tomar confianza y eres la que más se toma fotos Vénganse, hay que hacer una foto grupal así todos bien chingones Eso es, eso es, eso es, vamos Foto, foto Whis Hay una posando así Hay una posando así Tómame una foto, una foto Hay una cosa que no me logro explicar ¿Por qué sacan la lengua? Es para verte más nice, ubícate Y son de esas fotos que te agarran desprevenido Y sales con los ojos cerrados Voltea, voltea una foto Eh bueno, me tomes fotos Son de esas veces que te piden tu gafet Y niegas enseñárselas porque dices que saliste mal Y eso no cabe duda, siempre sales mal Ándale, no seas mala, enséñame tu gafet Que te cuesta Ay es que es algo horrenda, no me gusta Pero está bien, no te vayas a reír, eh Nah, ¿cómo crees que me voy a reír? Hasta me sacaste, es un pedo de susto Conclusión, nunca enseñes tu gafet Y si en tu trabajo te obligan a ponerte gafet Póntelo al revés Para que no asustes Son de esas personas que son bien fotogénicas Se toman como 100 fotos Y la foto 101 es la que más le gusta Ya la última, ya, es que ya me enfadé Ay no, mira, una sí, una sí Ay no, esa no, sí, mejor era No, ninguna me gusta En serio, si tú eres de esas personas Por favor, ya no lo hagas Así estás de fea Y son de esos momentos incómodos Que tu mamá enseña las fotos a tu novia Las fotos desnudas Mira mija, aquí sale bien hermoso mi hijo Qué precioso, ve Mamá, por favor, ya no enseñes esas fotos A verla, a verla Ay qué hermoso sale con esos cachetes infladitos Ay qué hermoso Sí, verdad mija Ay, hija tira qué hermoso está Aquí con su pilín No, no, por favor, esa no Ay, a verla, a verla Ay qué bonito estás ¿A poco así la tienes de chiquita? No, no Eso sí es incómodo ¿Y qué se puede decir de la foto del empleado del mes? Que siempre sales con tu sonrisa fingida Y muy exagerada Hola, qué tal, me hace un refresco por favor Ay, ¿quién es ese güey? ¡Aaah! Ya ve mi gerente, ese güey corre a la gente Mejor ya quítelo ¿Y qué podemos decir de las poses de los cholos, de los pepones, de los fresí, etc? Y hasta aquí el video de hoy Espero te haya gustado Y comparte este video a esas personas que son muy fotogénicas y que han salido mal Y no olvides seguirme por Twitter y Facebook para estar más en contacto Y se viene un video de preguntas para que tú hagas tu pregunta en esas redes sociales Y no olvides suscribirte porque si te suscribes te va a dar buena suerte Eh, no ha cambiado mi suerte güey Ok, suscríbete Nos vemos para el siguiente viernes Bye